¡Hey! Bueno, hoy os vamos a explicar un poquito lo que es el restaurante mi trayectoria una pequeña introducción y bueno, os enseñaremos cuatro recetas bueno, como ha dicho Belén yo llevo 24 años ya como cocinero más de 12 especializado en cocina japonesa y he estado, bueno, con Ricardo Sante en Kabuki pues 12 años llevando restaurantes y bueno, como chef ejecutivo aparte de esto, bueno, me he dedicado a viajar mucho, sobre todo Japón y bueno, he trabajado en Londres en el País Vasco, en Madrid, en Andalucía en las Baleares, en Miami me he ido moviendo bastante y por eso tenemos una cocina que es basada 100% en la cocina tradicional pero siempre le doy mi enfoque de la experiencia que he tenido pues en otros restaurantes como, por ejemplo también trabajé con Martín Berasategui con Carlos Gach, con Sergio Arola y entonces voy haciendo un poquito una mezcla de la tradición con todo lo aprendido en los 24 años que llevo cocinando y por eso pues ver algunas influencias mediterráneas francesas incluso anglosajonas y bueno, un poquito les vamos a enseñar lo que hacemos y primero pasaremos un vídeo para que puedan ver cómo es nuestro restaurante y se hagan un poquito una idea Bueno, el restaurante está situado en Costa de Eje es del sur de Tenerife y hace pues como un año y medio simplemente que hemos abierto y bueno, como ha comentado Belén pues a los tres meses ya nos recomendaron la guía Michelin luego este año nos han dado el Sol Repsol y bueno, estamos en un sitio que es muy bonito también frente al mar tenemos varios espacios diferentes donde puedes venir y degustar la comida en totalmente diferentes escenarios Bueno, entonces vamos a empezar con la primera receta que se trata de un sashimi y aquí podréis entender por qué le llamamos Kensei, japonés contemporáneo porque japonés contemporáneo me refiero siempre basado en la tradición dándole un enfoque diferente sin inventar muchas cosas sino recogiendo cosas técnicas que usan en Japón y adaptándolas un poquito a los tiempos de ahora con los productos y un poquito también la visión cómo tienen que salir los platos en la sala aquí vamos a empezar por ejemplo si me enfocan aquí la cámara vale bueno, pues aquí tenemos el sashimi como la mayoría imagino que ya sabréis son cortes de pescado crudo ¿qué hemos hecho nosotros? pues vamos a hacer diferentes técnicas aquí tenemos una lubina que bueno está totalmente cruda no le hemos hecho nada pero de la misma manera vamos a enseñar una técnica que se llama yubiki que es coger la misma lubina dejarle la piel y cocinarle con agua hirviendo por encima y luego enfriándola de esta manera sigue siendo un sashimi porque está crudo pero ya tenemos una textura diferente en boca y le aporta otros matices gracias a la cocción de la piel y de esa manera también queda más más tersa y más suave a la hora de comer luego aquí tenemos un hamachi el pez limón que viene de Japón con el método de Ikejime que bueno el método de Ikejime es sacrificarlo sin que sufra y para que se le desangre todo el pescado entonces de esa manera podemos hacer las maduraciones y no cogen ningún tipo de sabor como a podrido al quitarle toda la sangre se puede dejar el pescado hasta casi hasta un mes lo podemos dejar madurando ¿qué hemos hecho? otra técnica diferente como bien os he dicho vamos a ir emplatando primero el corte como si fuera tradicional total crudo y sin ningún tipo de cocción y luego los otros que les hemos hecho unas semicocciones entonces aquí tenemos otro es el mismo hamachi aquí le hemos hecho una técnica que se llama warayaki el warayaki significa semicocinar a la llama del fuego se puede hacer con sarmiento se puede hacer con muchas cosas nosotros hemos usado la corteza del bambú entonces la rompemos así toda aquí no me permiten hacer fuego entonces os lo voy a explicar no voy a poder hacerlo pero para que os hagáis una idea entonces se cogen toda esta corteza le prendemos fuego con el mechero y sale una llama abundante lo pinchamos de esta manera para poderlo coger y lo cocinamos justo en el fuego por todos lados pero como bien veréis está crudo por dentro de esta manera pues lo mismo le damos un sabor diferente una textura y además la corteza del bambú aporta unos aromas muy buenos la verdad luego pasaremos al salmón que tenemos aquí bueno pues el salmón crudo y luego hacemos otra técnica que se llama kobujime que el kobujime se basa en bueno envolver el pescado en una hoja de kombu que es una alga de esta manera como veis el alga ahora está toda húmeda cuando el alga normalmente no es es mucho más rígida y seca entonces de esta manera hemos deshidratado el pescado y ya más a más le hemos aportado todo el sabor del alga kombu luego tenemos Víctor perdona me gustaría que has presentado todos los pescados también hablar un poco del producto respecto de Canarias o respecto de la isla de Tenerife que no tienes ningún problema para encontrar todo tipo de pescado si al final estamos rodeados de mar y bueno hay atunes muy buenos tenemos cualquier tipo de pescado prácticamente el salmón no pero el jamachi por ejemplo es un pescado local muy conocido que se llama medregal y la lubina también bueno es una lubina acuanaria que se hace de un método sostenible además nos certifican 100% el libre de anisakis que en estos momentos la verdad que se están contaminando muchos pescados por culpa del anisaki y es muy importante que todos los restaurantes que sirven pescado crudo al menos examinen bien a la hora de limpiar los pescados si encuentran ese tipo de bicho porque una vez lo comes ya no puedes casi volver a comer más pescado crudo entonces bueno es importante y hay que tenerlo muy en cuenta aquí también si tenemos saca de aquí por favor bueno repasamos un poquito las técnicas que hemos dicho hacíamos la lubina cruda luego le haremos que os enseñaré ahora la técnica del yubiki que es hacerle cocinar con agua hirviendo la técnica del warayaki que era a la llama con la corteza de bambú luego tenemos el kobujime que sería deshidratar el pescado con alga kombu luego también tenemos el atún akami el lomo de atún y aquí le hemos hecho otra técnica sería de tataki que le hemos escaldado entonces como podrán ver y aquí el último si enfoca aquí verá este pescado le hemos hecho otra técnica que se llama sashimi arai entonces podéis ver que está más blanco que es la técnica del sashimi arai es simplemente sumergir el pescado en agua y hielo porque antiguamente había mucha gente que no le gustaba el pescado crudo del todo el sabor entonces nosotros bueno nosotros eso lo inventaron los japoneses entonces sumergían el pescado en agua y hielo durante media hora y le daba otro tipo de cocción en frío totalmente entonces pues como podéis ver un sashimi no siempre tiene que ser simplemente pescado crudo sin tratar de ninguna manera en este plato hemos hecho cinco técnicas diferentes todas basadas en la tradición y que simplemente le están aportando unos matices diferentes al pescado a la hora de emplatar pues bueno usamos diferentes algas como es la lechuga de mar el alga tosaka luego tenemos el daikon que hacemos una técnica que se llama katsuramuki que es bueno pues pelar el daikon con el cuchillo y luego cortarle en juliana esto sirve para para limpiar el paladar entre bocado y bocado entonces ahora aquí perfecto porque Víctor estos cuatro platos que nos vas a hacer hoy aquí formarían parte de un mismo menú por ejemplo y una makase que tú haces la verdad que todos los platos están en el menú menos el sashimi porque bueno el sashimi a veces no a todo el mundo nosotros hacemos la cocina un poquito apta para que todas las personas que le gusta el japonés 100% tradicional se le vea reflejado pero también para ese tipo de personas que a lo mejor no le gusta tanto el crudo entonces jugamos un poquito pues esto con las técnicas de diferentes cocciones en frío y entonces bueno pues vamos a ir siempre jugando un poquito entre crudo y cocinado pero si son platos que están en el menú degustación nuestro menú degustación consta de 12 platos y bueno también tenemos todo el tema de los postres y todo entonces bueno aquí podrán ver como por ejemplo el atún con la técnica esta que hemos hecho de escaldar el pescado en agua pues simplemente se le queda la película cocinada por fuera y el crudo por dentro entonces pues bueno tenemos un sabor totalmente diferente al que sería el crudo total luego tenemos aquí detrás el sashimi harai como hemos dicho que lo ven que es mucho más cocinado y nos faltaría ah no aquí tenemos también el salmón kobujime entonces ahora para que vean como hacemos aquí detrás dejamos que hierva un poquito el agua y siempre tenemos que tener al lado agua con hielo para enfriarlo pondremos aquí para que puedas enfocar en el pescado vale entonces lo que hacemos simplemente es tirarle cuidado el agua y ven como se cocina y aquí ya directamente lo pasaríamos agua con hielo y ya está vale luego el tema de los sashimis bueno pues es muy visual también tienes que que sea atractivo hay muchas técnicas por ejemplo esto con la misma corteza de de bambú que os he enseñado antes se pueden hacer muchas decoraciones esto simplemente la hemos cortado en diagonal y luego un poquito de agua hirviendo también lo metes dentro y te salen estos estos pinchos luego hacer el el katsuramuki con el cuchillo luego tenemos otras pues con unas espirales con el con la zanahoria es un mundo donde se puede jugar mucho con con lo visual nosotros por ejemplo en la foto que sale del del sashimi hacemos esculturas con hielo entonces pues bueno también para mantener el pescado dentro y no pierda temperatura porque claro nosotros en Canarias siempre siempre tenemos un clima bastante caluroso entonces está bien siempre intentamos servir todos los sashimis sobre hielo para que mantenga la temperatura y bueno como ven ahí a la izquierda son esculturas que hacemos con el hielo bueno pues nada esto como hemos dicho tradicional pero con un toque diferente y cinco tipos de semicocciones al pescado la alternativa por ejemplo que no no tolera bien el tema crudo que está bien que ya lo contempléis ya de por sí de inicio porque no lo incluís o sea que alguien que no lo tolere no mucho el tema crudo podría comer sin problemas sí muchas veces pues nos vienen parejas a lo mejor mira no es que a mi mujer no le gusta mucho el tema del crudo y digo bueno dame una oportunidad y deja que pruebe al menos dos platos y luego ya vemos como sigue opinando y la verdad que hasta ahora el 100% siempre ha sido ah pues yo pensaba que no me gustaba el crudo y ahora sí me gusta hay que saber tratarlo como presentarlo y bueno pues con estas técnicas al final oye una persona con el sashimi harai está crudo pero no es crudo 100% porque tiene una textura diferente y bueno son maneras diferentes de hacer lo que ya normalmente todo el mundo está haciendo y siempre como digo respetando 100% la tradición y sin inventarnos aquí muchísimas cosas simplemente reinterpretar un poquito todo usar el mejor producto y saber tratarlo porque al final hay muchos restaurantes de sushi pero hay mucha gente que no sabe bien cómo tratar el pescado y claro por eso también pasan todas estas cosas con los anisakis y que siente mal cuando te formabas que eso lo consideras más o te costó crees que habrías que profundizar más tanto en el corte como las temperaturas pero más importante también el tema sí hombre las temperaturas es importante sobre todo también si quieren hacer maduraciones con el pescado ya no simplemente es la temperatura sino la humedad que tienen las neveras intentamos usar neveras que no suelten humedad o tapando el ventilador o sin que haya ventilador para que el pescado se pueda ir deshidratando luego a más a más también hay unos papeles que son lo mismo que hemos hecho con el kombu de la técnica del kobujime que es para deshidratar entonces envuelves el pescado en papel y lo que haces al final todo lo que pone malo el producto el pescado es el agua que contiene siempre entonces siempre hay que intentar quitársela es más cuando hacemos maduraciones para los pescados intentamos que el pescado no toque el agua lo limpiamos y lo secamos bien para luego deshidratarlo y que no tenga agua y sobre todo el agua dulce es lo peor nosotros por ejemplo cuando hacemos sashimis el pescado siempre lo pasamos por agua hielo y sal para deshidratarlo para limpiarlo para quitarle todo ese sabor un poquito que puede ser fuerte bueno pues vamos a continuar con el siguiente plato que es una ensalada sukemono y la sukemono es unas verduras que en Japón se venden en los mercados y son como los pepinillos en vinagre siempre lo asocio con eso porque normalmente ellos hay varias técnicas de hacerlo en miso con soja con el koji entonces bueno ellos vas a Japón y te lo ponen como aperitivo son las verduritas y ya está o vas al mercado y te llevas una bolsa de las verduras encurtidas nosotros lo que hemos hecho bueno hemos fermentado las verduras durante tres meses controlando eso siempre la temperatura y luego al final lo que queremos es representarlo como una ensalada entera no como simplemente la técnica y las verduras en este caso lo que hacemos es un agua de tomate entonces extraemos todo el agua del tomate hacemos una gelatina que la ponemos de base y luego con la pulpa la secamos y hacemos un polvo de tomate también luego le añadimos un poquito de de aceituna negra picada y deshidratada también y luego ya empezamos a poner todas las verduritas diferentes un poquito de alga codium unos brotes un germinado para que sea una ensalada completa como podría ser la típica ensalada mediterránea de tomate con aceite y aceitunas pero aquí tenemos pues un juego de texturas y de sabores totalmente diferentes con el tema de la fermentación y bueno al final es una suke mono vista desde otro punto donde al final es una ensalada que te comes con cuchara y bueno es muy fresca y si te puede recordar pues eso la típica ensalada de tomate de toda la vida al final Japón con los sabores es muy parecido al tema mediterráneo todo es fresco y es agradable en este caso nosotros hemos usado bueno todo mini verduras ecológicas que hemos hecho pues primero las hemos deshidratado también porque pasa igual con las verduras que con el pescado que el agua es lo que pone mal a los productos entonces las dejamos en sal pues unas 8 horas dejamos que se deshidraten bien y luego le hacemos nosotros una mezcla pues como un con sal agua le ponemos coji también entonces hacemos que fermente y lo dejamos a temperatura ambiente durante 3 meses es en el punto que más me gusta porque luego ya puedes dejarlo fermentando mucho más pero ya salen unos sabores un poquito más agresivos pero de media todos hacéis 3 meses 3 meses siempre sí además como ya tenemos calculado el corte que queremos y todo pues ya sabemos que en 3 meses claro lo complicado fue cuando abrimos el restaurante que ya tenía en mente ese plato entonces haciendo el cálculo bueno cuando abrimos venga pues ahora va a poner las verduras luego con el tema del COVID que justo empezamos abrimos el restaurante cuando ya se estaba acabando el COVID no ahora tienes que esperar una semana más digo bueno va por una semana no pasa nada entonces siempre tenemos que ir con los con los 3 meses de margen pero en cualquier caso es un plato que tú ya tenías en mente que lo querías sí o sí en el restaurante sí al final oye uno pues va trabajando para otros restaurantes pero siempre va también maquinando los platos que le gustaría hacer un día y bueno yo tengo un listado infinito entonces hay algunos que siempre el día que abra mi restaurante los pongo porque bueno como te he dicho son 24 años de cocinero y solo hace un año y medio que monté mi propio restaurante porque soy chef y propietario también antes pues con el grupo Kabuki no sé si abrí como 5 o 6 restaurantes para ellos y en la última etapa estábamos viviendo en Miami y íbamos a abrir varias cosas entonces pasó el COVID y claro tuvimos que volvernos de Estados Unidos y como ya habíamos vivido 8 años en Tenerife ya fue la excusa perfecta para decir bueno ahora es el momento y adelante con esto la verdad que el COVID también trajo muchas cosas malas pero para algunos oye y el de Kabuki justamente en Tenerife también lo abriste tú en su guía no lo abrí pero entré al año de abrirlo si ahí era segundo de cocina y eso fue tu primera experiencia en la isla sí bueno no perdona estuve en el Hotel Alabama en un restaurante también pero de pescado siempre entonces ya venía de Londres y me cansé del mal tiempo y dije qué mejor sitio que Tenerife bueno claro es que se lo compran con Londres sí sí Tenerife va a ganar y bueno al final pues contando un poquito el pasado yo había trabajado pues todo cocina mediterránea bueno francesa y todas estas influencias y cuando fui a Londres ya es cuando toqué por primera vez todo el tema japonés y ahí sí que ya fue como después de 12 años aprendiendo toda una cocina ves que tienes otra cocina totalmente más amplia y para descubrir entonces fue como vale pues vamos a volver otra vez al principio y ahora me enfoco en esto y suerte que bueno pues Ricardo Sanz siempre me abrió las puertas del conocimiento y bueno tenemos muy buena relación y siempre nos apoyamos la verdad bueno y aquí pueden ver claro si ven lo que es una sukemono tradicional no tiene nada que ver con esto es una ensalada pues fusionada pues como bien digo como una ensalada de tomate como si dijéramos y es una ensalada que se come con cuchara este es el primer paso que ponemos siempre en el menú porque es muy agradable te abre mucho las papilas gustativas es refrescante te da tiene mucho umami también porque bueno hay muchos ingredientes que tiene un umami una de las cosas la fermentación aporta mucho pero al fermentar también le añadimos el alga kombu que es un buen potenciador del sabor natural y bueno ya cuando empiezas así ya tienes ganas de ir al siguiente plato Víctor teníamos también un vídeo ¿no? sobre ti no sé si prefieres pasarlo ahora que también nos contabas si tienen ahí creo que lo tenían para el final ahí está bueno el producto al final bueno al final es lo que decimos ya sería la barra ¿eh? sí eso se llaman sacus ahí tenemos la barra del restaurante y claro a mí me gusta hacer todo desde el principio ¿no? puedes comprar el atún ya en sacus que se llama todo así racionado pero también me gusta mucho el compromiso con el empleado porque un empleado un cocinero no simplemente es un trabajador sino es una persona que como yo pues tiene pasión por la cocina por los platos por aprender por ver cosas entonces siempre intentamos pues traer todo desde el menos uno ¿no? es decir enseñarles a ellos cómo se hacen todas las cosas para que el día de mañana pues puedan salir de este restaurante con todo un conocimiento adquirido trabajando no es venir siempre le digo a los chicos es que esto no es venir a trabajar esto es venir a trabajar aprender a pasártelo bien siempre es un trato mutuo ¿no? de respeto y porque antiguamente en los restaurantes donde yo estuve de tres estrellas de dos estrellas y la vieja escuela no nos trataba muy bien entonces cuando cuando yo era más jovencito y pasaban todas esas cosas decía pero no habrá una manera también más agradable de que me enseñen bueno es lo que has intentado aplicar tú ahora exacto no quiero lo que ya tú ¿no? lo que tuve que pasar por lo que pasé yo ¿no? exacto ¿y cuántos sois? pues somos 40 personas trabajando y damos somos 20 cocineros y 20 camareros no cierra nunca el restaurante damos solo servicio de noche y damos 60 cubiertos diarios 70 podríamos dar más pero lo paramos ahí para poder proporcionar un servicio bueno y así también generas más expectativa porque siempre siempre se queda alguien fuera sí pero pero bueno al final hay que invertir en personal también porque sí se podría dar con la mitad del personal pero pero lo más importante son las manos y los cerebros que hay detrás porque uno crea los platos lo hace tiene idea pero siempre dos cerebros piensan más que uno ¿no? y si siempre compartimos oye ¿qué te parece esto? ¿cómo lo hacemos? hacemos platos nuevos venga vamos a hacer ¿qué opinas? entonces puedo sentirme orgulloso de que en mi restaurante la gente trabaja con pasión y con ganas eso es muy importante la verdad que siempre que tengo algún compañero que me dice uff es que cada mes se me va uno se me van dos y digo bueno es que a lo mejor tienes que buscar otra manera de José da fe bueno yo creo que das fe ¿no? sí hombre el trabajo conmigo ya hace muchos años en las Baleares y nada y cuando le dije que abría el restaurante enseguida se quiso venir también ha estado trabajando en Londres y para otros grupos importantes de cocina japonesa y al final bueno pues es una relación de amistad y de dueño jefe de compromiso pero siempre por un bien común ¿no? que al final es disfrutar de la gastronomía como comensal y nosotros como creadores de los platos que hacemos pero es muy importante pasárselo bien cocinando si no no tiene ningún sentido para que vas a trabajar doce horas a Malagara para eso te haces funcionario y ya está bueno pues el siguiente plato el tercer plato son los huevos royal que esto pues es otra reinterpretación ¿no? de un plato tan tradicional como son los huevos royal que son los huevos benedict con salmón pero en este caso nosotros hemos hecho una base que son unas unas obleas de tapioca entonces bueno hemos cocinado la tapioca la hemos deshidratado luego la hemos frito y sacamos estas chips que son crujientes que simbolizarían un poquito lo que es el muffin este de los huevos benedict ¿no? este también recuerda un poco ¿no? un nigiri mítico de ¿no? exacto ahí también es que este plato tiene muchas muchas inspiraciones yo cuando cuando fui a abrir el restaurante lo primero que le dije a Ricardo y a José Antonio los creadores de Kabuki digo me voy pero tranquilos que no os voy a copiar nada ni voy a sacar nada del restaurante pero nada igual pero uno claro uno tiene las lo que ha sido viendo durante tanto la inspiración y es como reinterpretar otras cosas ¿no? de las que ellos han hecho entonces bueno en este caso pues tenemos un tartar de salmón tartar significa pescado crudo igual picado en vez de hecho en láminas porque el sashimi puede ser de corte grueso luego pasamos al ususukuri también que son cortes más finos hay diferentes diferentes tipos de cortes en este caso hemos hecho el tartar de salmón luego lo alineamos con un poquito de agua de jengibre y soja para sazonarlo luego hemos hecho una salsa holandesa pero una salsa holandesa un poquito diferente porque está hecha con yusukosho que el yusukosho es una mezcla de la piel del yusu que es el cítrico japonés con con chili verde pero nosotros lo hacemos con jalapeño y con sal entonces pues simplemente extraemos la piel del yusu y con un mortero tradicional japonés pues lo le hacemos una pasta ¿pica? ¿pica mucho? sí pica un poquito pica un poquito yo uso jalapeño porque pica menos que el tai chili pero entonces es una salsa holandesa con un toquecito picante con un toque cítrico y acompaña muy bien al final el crujiente la mantequilla nosotros siempre también yo uso varios platos uso mantequilla que una vez un compañero como me retó dice pero en la cocina japonesa es imposible usar mantequilla y digo hombre es bastante difícil la verdad pero algo sacaremos y al final oye tengo tres platos con mantequilla en un restaurante japonés al final es intentar buscar un poquito salir de los límites al final has trabajado en tantas diferentes cocinas que al final es como la influencia de una exacto sí hay muchos platos pues eso que me recuerdan los primeros huevos royal que me comí me los comí en Londres entonces todos vienen por algún lado es lo bonito de viajar y trabajar en diferentes países que tienes luego muchas más cosas donde apoyarte más influencias vale entonces que hacemos el tartar de salmón lo alineamos con el agua de jengibre con el con el con la soja luego lo terminamos con un poquito de la holandesa de yusukosho que el yusukosho bueno os he traído un poquito aquí para que vean un poquito el aspecto que tiene esto se puede se puede comprar hecho también lo venden congelado pero nosotros intentamos siempre hacer todas las cosas desde cero y al final pues lo que te digo con el jalapeño le da un toquito un poquito menos menos picante ponle un poquito de de la holandesa es una lástima que no que no puedan probarlo todo porque al final esta cocina se basa más en el sabor y en no no si la intención también es ir a Tenerife exacto un poco vale y estos serían los huevos royal se comen con la mano en mi restaurante bueno en la cocina japonesa la manera tradicional de comer los migiris siempre es con la mano y me gusta mucho que todo el cliente es un restaurante elegante con un buen servicio pero si te tienes que manchar las manos comiendo te las manchas o sea hay que coger y disfrutar no no estar tampoco ahí tan bueno es lo que decíamos no también japonesa tradicional pero exacto como se hace bueno nada se comería con la mano y luego tenemos un poquito de alga y de daikon también para refrescar la verdad que me gusta mucho usar el tema de las algas porque al final son verduras como si dijéramos pero tienen todo el sabor marino que acompaña muy bien con todo el pescado bueno y el aporte también nutritivo sí sí vale y aquí iríamos con el último plato ya esto serían unas vieiras a la robata que la robata es la parrilla japonesa nosotros las hacemos con unas setas japonesas luego hacemos una salsa que está hecha a partir de la vernoisette que es un mantequilla tostada que también es una elaboración típica francesa y entonces hemos hecho la mantequilla tostada que a más a más porque es mantequilla tostada por la proteína que tiene la mantequilla nosotros lo que hacemos es incluso potenciarla más separamos la mantequilla cogemos la parte blanca y la mezclamos con más mantequilla y entonces la quemamos ahí para que tenga el sabor mucho más intenso que una normal luego le añadimos un poquito de soja y en este caso también le ponemos un poquito de chili y de yuzu parecido al yuzu pero con proporciones diferentes entonces también tiene un toquecito picante y bueno esto es un plato representativo pues de los restaurantes de robata que en Japón no solo están los restaurantes de sushi y los restaurantes de ramen sino hay unos restaurantes que son de barbacoa que los más tradicionales ellos están detrás de la cocina y delante tienen todo el producto y entonces tú le señalas y ellos con una pala tipo pizza te cogen el producto te lo cocinan y luego te lo pasan así también entonces esta es una manera de simbolizar eso entonces nosotros ponemos preparamos las vieiras le pondremos unos unos puntitos de gel etanol y le prendemos le prendemos fuego entonces las vieiras te vienen cocinando en la mesa y es esa representación como si yo cogiera y fuera a traerle la comida directa al comensal vale tienes el fuego todo no traten de hacerlo en sus casas vale bueno entonces aquí no se puede apreciar muy bien ahora por la luz pero te viene con el fuego y te cocinas tú mismo las vieiras en la mesa el tema es bueno mojarlas un poquito que se cocine la seta pero que la vieira siga quedando un poquito cruda ahora veremos bueno el efecto es el que vemos un poco la pantalla ¿no? exacto ahora parece que se enciende un poco pero bueno al final es lo que digo es una manera de representar varias cosas con los platos ¿no? y como comentábamos ¿por qué restaurante japonés contemporáneo? pues porque al final estamos haciendo cosas que vienen de la tradición adaptadas un poquito a los tiempos de ahora a los emplatados a los sabores sin tener que usar muchos de los productos que usa la gente en los restaurantes japoneses ahora que al final simplemente están enmascarando el sabor de los productos ¿no? es un poquito darle una visión un poquito más más moderna como si dijéramos ¿no? bueno aquí ahora se puede apreciar hasta los postres ¿no? ¿intuyo? ¿eh? hasta los postres Víctor que digo aquí no vamos a ver ninguno pero intuyo que no hasta Víctor sí siempre intentamos al final los postres en la gastronomía japonesa pues no son tan amplios como el resto de comida que tienen y me gusta también reinterpretar un poquito y ahí sí que tenemos un poquito más de vía libre para innovar y bueno pues usamos hielo seco y usamos otro tipo de cosas que hacen el final un poquito más vistoso y bueno siempre al final un restaurante gastronómico pues tienes que tener todos los pasos ¿no? porque cuando abrimos el restaurante al principio pues si nos enfocábamos mucho en los platos en la barra de sushi en la comida pero teníamos un poquito de lado los postres porque bueno nos pasa la mayoría de cocineros no nos acaba de gustar mucho el tema de la repostería ¿no? pero sí que nos dimos cuenta que es un punto que tienes que acabar bueno básicamente que es el final ¿no? exacto es que ahí es lo último al final sí porque un menú tiene que ser siempre en su vida y que no pare ¿no? no puedes tampoco subir y que luego y que luego baje nosotros bueno hacemos prepostres que también pues hacemos un un kakigori que es el típico hielo raspado pero que sois como más muy frutales son los postres a mí me gusta sobre todo que sean un poquito ácidos y frutales y me encanta el chocolate entonces siempre tiene que haber algo de chocolate pero casi todo tiene que ser siempre más fresco porque al final casi siempre acabamos los menús con sushi entonces el arroz quieras o no acaba acaba pesando un poquito y pues sí hacemos lo que te digo pues un kakigori con un licuado de pepino con jengibre y hierbabuena con una espuma de yogur griego y un liofilizado de frutos rojos entonces para un restaurante japonés pues es un poquito raro pero al final es otra versión de un kakigori bueno esta licencia que decías tú que te permites un poco sí hacemos prepostre hacemos postre hacemos petifus también la verdad que tenemos un estamos ya bastante amplios en un añito y medio que llevamos aún somos un restaurante muy joven y bueno siempre hay que ir mejorando la verdad y esforzándose al final de eso se trata porque en tu caso en el espacio no había nada o sea antes había otro restaurante anteriormente sí y nada lo hemos remodelado todo conceptos totalmente diferentes y la verdad que invito a todo el mundo que venga porque estamos frente al mar tienes unas vistas espectaculares y bueno varios ambientes tenemos una terraza tenemos una zona de un jardín privado que está dentro del hotel en todas se puede comer en todas se puede comer no es que hagas el aperitivo en una sino que en todas puedes no no en todas se puede se puede coger al final mira en un añito y medio pues oye tenemos muchísimo cliente repetidor y depende de la situación en la que venga dice ay mira pues hoy me gustaría estar en el jardín hoy en la terraza hoy en el balcón hoy en la sala privada hoy en otro lado y bueno es un restaurante muy agradable también nos enfocamos mucho en el servicio porque un restaurante como bien dices es un restaurante no simplemente se come tienes que tiene que estar el servicio a la par de la cocina y al estar entre un hotel ¿veis obligados un poco a reservar cierto espacio para clientes del hotel? bueno nosotros la verdad que el 60 la demanda es alta ¿no? al final si la demanda es alta y claro ya cuando hacen la reserva en el hotel se les avisa que si están interesados en venir que hagan la reserva con antelación porque afortunadamente pues tenemos una lista de espera normalmente de unas dos semanas y estamos dando 60-70 cubiertos al día entonces bueno el hotel sí que ayuda está claro porque tienes clientes que nos han conocido a veces gracias al hotel y siguen viniendo pues en el caso este que ahora justo hace dos semanas estaba en Islandia porque bueno tengo el 7% del porcentaje de clientes del restaurante son islandeses y bueno les gusta mucho son muy repetidores y hacen un festival ahí donde me invitaron a ir y bueno pues eso es gracias al hotel que han venido y la verdad que muy agradecidos han conocido lo que haces y han dicho bueno vamos a encontrar como sinergias entiendo que bueno al final también la cocina japonesa no es muy sugerente y seduce pues lo que decíamos al final gusta a todos y lo importante es hacerla también con ese punto de autor para diferenciarte un poco porque como decías los japoneses intuyo que en la zona y obviamente en la isla habrá muchos pero claro sí la verdad que Tenerife ha tenido bastantes restaurantes japoneses y hay mucha mucha influencia japonesa la verdad que bueno estamos ahí rodeados de bueno al final la competencia como si dijéramos es buena y es sana porque si no uno se relaja demasiado y ya cuando ves que uno oh mira esto que interesante venga vamos a hacer algo un poquito más entonces siempre hay que ir ahí jugando un poquito viendo los otros restaurantes y bueno y despuntar despuntar al final para distinguirte y a ver si no sé y llevarse bien con todos al final siempre lo digo somos somos un gremio que vayas donde vayas acabas conociendo a alguien que te conoce o que ha trabajado con alguien entonces es muy importante también mantener la relación con los otros cocineros de compañerismo no de rivalidad porque hay gente que se piensa que la cocina es como una competición y yo nunca lo he visto así por eso no me gusta ni ir a concursos de cocina ni nada porque encuentro que es una manera de expresar los sentimientos de una persona como le gusta comer es transmitir más que competir entonces hay que bueno y al final también lo que hace de un destino en este caso también como Tenerife como un destino cualquier gastronómico es también la piña también entre todos pues bueno ya que se trabaja también el producto y se procura por los productores pues también alimentar un poco el compañerismo para al final ir todos a una claro y así la gente que viene a Tenerife pues oye se puede hacer su ruta nosotros ahora mismo en el sur de Tenerife tenemos muy buenos restaurantes ya entonces se viene una semana de vacaciones y oye haces una ruta estupenda y al final pues siempre recomiendas a mira pues te ha gustado este restaurante pues mira vete con ellos que somos muy buenos somos muy buenos amigos que se come muy bien y ya se hacen un poquito la rutita muy bien bueno creo que nos queda un último ¿no? un último vídeo para ver antes de acabar lo que comentábamos de los postres para que se puedan hacer un poquito una idea de lo que hacemos bueno hasta aquí de los postres para que se puedan hacer Gracias. Gracias, Víctor, por la sesión y por acercarnos nuevamente a Tenerife, en este caso, con esta cocina japonesa contemporánea aquí a Girona. Un placer, muchas gracias. Les invito a todos que vengan a probarlo, porque aquí solo verlo te quedas un poquito con las ganas, ¿no? Gracias. Bueno, gracias.